Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quiroz, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 1 Me están viendo. Charlie se agachó a cuatro patas. Estaba detrás de una hilera de juegos recreativos encajonada en el hueco entre las consolas y la pared, sobre el amasijo de cables y enchufes inservibles que tenía bajo los pies. Se sentía acorralada. La única salida era pasar junto a esa cosa, y no era lo bastante rápida para lograrlo. La veías echar de un lado a otro buscando algo que se moviera entre las máquinas. Apenas tenía sitio para desplazarse, pero trató de gatear hacia atrás. Un pie se le enganchó en el cable, así que se detuvo y se retorció para soltarse. Oyó el ruido de metal contra metal, y la máquina más lejana cayó hacia la pared. La cosa la golpeó de nuevo y rompió la pantalla, para después atacar la siguiente. Chocaba contra ellas casi rítmicamente y se abría paso hacia Charlie, cada vez más cerca. —¡Tengo que salir de aquí! Aquel pensamiento desesperado no ayudaba. No tenía escapatoria. Le dolía el brazo y tenía ganas de llorar. La sangre empapada, el vendaje, hecho jirones, y tenía la sensación de que estaba vaciándose. La máquina que tenía apenas un par de metros chocó contra la pared, y Charlie se estremeció. Se estaba acercando, oía más fuerte que nunca los engranajes y los clics del mecanismo. Con los ojos cerrados seguía viendo cómo la miraba, su pelo apelmazado y el metal expuesto bajo la piel artificial. De pronto, la cosa tiró de la máquina que tenía delante, que se desplomó como si fuera un juguete. Los cables que tenía bajo las manos y las rodillas desaparecieron de un tirón. Charlie casi se cayó de cara. Recuperó el equilibrio y miró hacia arriba justo a tiempo para ver un gancho que se sentía cerca de ella. Bienvenidos a Hurricane Utah. Charlie dedicó una sonrisa irónica al cartel y siguió conduciendo. El mundo parecía el mismo a un lado y a otro del letrero, pero sintió un nerviosismo de anticipación al pasar junto a él. No reconocía nada, o que tampoco lo esperaba. Sobre todo estando en las afueras donde todo era autopista y espacios vacíos. Se preguntó qué aspecto tendrían los demás. ¿Cómo serían ahora? Hacía diez años eran sus mejores amigos, pero entonces pasó aquello y todo acabó. Al menos para Charlie. No había visto ninguno de ellos desde que tenía siete. De niños habían intercambiado cartas sin cesar, especialmente con Marla, que escribía tal como hablaba, de forma rápida e inconexa. Pero a medida que crecieron se habían ido distanciando. Las cartas habían ido espaciándose en el tiempo y las conversaciones que habían precedido aquel viaje habían sido superficiales. Y llenas de pausas incómodas. Charlie repetía sus nombres como para asegurarse de que aún los recordaba. Marla, Jessica, Lamar, Carlton, John y Michael. En realidad, Michael era el motivo del viaje. Habían pasado diez años desde su muerte. Diez años desde que sucedió eso. Y ahora sus padres querían reunirlos a todos para la ceremonia de aniversario. Querían que todos sus viejos amigos estuvieran presentes cuando anunciaran la beca que habían creado en su nombre. Charlie. Sabía que era lo correcto. Pero aún así le parecía algo macabro. Sintía un escalofrío y bajó el aire acondicionado a pesar de que sabía que no era por el frío. A medida que se acercaba al centro de la ciudad comenzó a reconocer cosas. Varias tiendas y el cine, que ahora anunciaba el taquillazo del verano. Se sorprendió momentáneamente y después se sonrió. ¿Qué esperabas? ¿Que todo siguiera como antes? ¿Un monumento a tu marcha congelado para siempre en julio del 85? Lo cierto es que eso era exactamente lo que esperaba. Miró el reloj. Aún faltaban varias horas para la cita. Pensó en ir a ver la película, pero sabía lo que quería hacer en realidad. Giró hacia la izquierda en dirección a la salida de la ciudad. Diez minutos después, paró y salió del auto. La casa se alzaba amenazadoramente sobre ella con una silueta oscura hendida en el radiante cielo azul. Respiró profundamente para serenarse. Sabía que estaría allí. Un vistazo furtivo a los extractos bancarios de su tía, algunos años atrás le habían revelado que la hipoteca estaba pagada y que la tía Jen seguía pagando los impuestos. Solo habían pasado diez años. No había ninguna razón para que eso hubiera cambiado. Charlie subió a los peldaños despacio, contemplando la pintura desconchada. El tercer escalón tenía una tabla suelta y los rosales habían adueñado de una parte del porch, donde las espinas daban furiosas centelladas a la madera. La puerta estaba cerrada con llave, pero Charlie conservaba la suya. Lo cierto es que nunca la había usado. Mientras se la quitaba del cuello y la deslizaba en la cerradura, recordó a su padre colgándole la cadena. —Es por si la necesitas. —Bueno, había llegado el momento. La puerta se abrió con facilidad. Charlie echó un vistazo a su alrededor. No recordaba mucho de la primera época allí. Al fin y al cabo solo tenía tres años, y todos los recuerdos habían desdibujado en una única sensación infantil de luto y pérdida. De no entender por qué su madre tenía que marcharse. De aferrarse a su padre en todo momento. De no confiar en el mundo que la rodeaba a no ser que él estuviera allí. A no ser que lo abrazara con fuerza. Hundiéndose en sus camisas de faranela y en su olor de aceite. A metal caliente y él mismo. La escalera se extendía en línea recta delante de ella. Pero no se dirigió hacia allí, sino que entró en el salón. Donde todos los muebles seguían en su sitio. De pequeña no se había dado cuenta, pero la casa era demasiado grande para el mobiliario que contenía. Los objetos estaban muy desperdigados para llenar el espacio. La mesita del centro estaba a una distancia inaccesible, y la butaca se encontraba demasiado lejos para mantener una conversación. Había una mancha oscura en la tarima de madera más o menos en medio de la sala. Charlie la rodeó rápidamente y entró en la cocina. En la que solo había unas pocas cacerolas, un par de sartenes y algunos platos. De niña nunca había sentido que le faltara nada, pero ahora tenía la impresión de que la inmensidad innecesaria de la casa era una especie de disculpa. El intento de un hombre que lo había perdido casi todo al darle a su hija lo que podía. Siempre acababa exagerando en todo lo que hacía. La última vez que ella había estado en aquella casa, el ambiente era oscuro y todo daba la sensación de ir mal. La subieron en brazos a su habitación, a pesar de que ya tenía siete años y habría llegado antes caminando sola. Pero la tía Jen se detuvo en el porche. La levantó y la llevó protegiéndole la cara como si fuera un bebé expuesto al sol. Una vez en su cuarto, su tía la dejó en el suelo y cerró la puerta. Le dijo que hiciera la maleta y la niña se echó a llorar porque era imposible que todas sus cosas cupieran en aquella bolsa tan pequeña. —Volveremos por el resto más adelante —dijo la tía Jen que dejó ver su impaciencia mientras Charlie vaciaba ante su cómoda intentando decidir qué camisetas llevarse. —Nunca regresarían por el resto. Subió las escaleras en dirección a su antigua habitación. La puerta estaba entreabierta y al abrirla tuvo la vertiginosa sensación de que su antiguo yo, podrido, debería de estar sentado allí entre sus juguetes, que levantaría la mirada y le preguntaría —¿Y tú quién eres? Entró. Al igual que el resto de la casa, su cuarto estaba intacto. Las paredes eran rosa pálido y el techo, que descendía bruscamente en uno de los lados siguiendo la línea del tejado, estaba pintado a juego. Su vieja cama aún estaba pegada a la pared bajo una gran ventana. El colchón seguía allí, pero las sábanas no. La ventana estaba entornada y las gastadas cortinas de encaje ondeaban a la suave brisa que entraba del exterior. Había una mancha oscura de humedad en la pintura bajo la ventana. Allí donde las inclemencias del tiempo se habían abierto paso revelando el abandono de la casa. Charlie se subió a la cama y forzó la ventana para cerrarla. Esta obedeció con un chirrido, y la muchacha dio un paso atrás para contemplar el resto de la habitación. Las creaciones de su padre. La primera noche que pasaron en la casa, Charlie tuvo miedo de dormir sola. Ella no lo recordaba, pero su padre se lo había contado tantas veces que la historia había adquirido la calidad de un recuerdo. Se incorporó y choriqueó hasta que su padre fue a buscarla. La tomó en brazos y le prometió que se aseguraría de que nunca volviera a estar sola. A la mañana siguiente la llevó de la mano al garage, donde se puso a trabajar para mantener la promesa. La primera de sus creaciones fue un conejo morado, ahora gris por los años que había pasado sentado al sol. Tenía el tamaño de un niño de tres años. La edad que ella tenía entonces. Era de felpa. Le brillaban los ojos y llevaba una elegante pajarita roja. No hacía gran cosa, se le imitaba a saludar con un amando, inclinar la cabeza y decir con la voz de su padre, Te quiero, Charlie. Pero era suficiente para convertirse en un vigilante nocturno que le hiciera compañía cuando no podía dormir. Ahora, Theodore estaba sentado en una silla blanca de mimbre en el rincón más alejado de la habitación. Charlie lo saludó, pero él no le devolvió el gesto, pues no estaba encendido. Después de Theodore, los juguetes ganaron una complejidad. Algunos funcionaban y otros no. Algunos parecían tener fallos permanentes, mientras que otros sencillamente no resultaban atractivos para la imaginación infantil de la niña. Sabía que su padre se llevaba a estos últimos de vuelta al taller y reutilizaba sus piezas. Aunque no le gustaba ver cómo los desmontaba. Sin embargo, aquellos que se quedaron, a los que ella adoraba, seguían allí mirando a la expectante. Charlie, con una sonrisa, pulsó el botón que había junto a la cama. Cuando consiguió que se diera, no sucedió nada. Volvió a pulsarlo, manteniendo lo apretado más tiempo. Y esta vez el unicornio se puso en movimiento al otro lado de la habitación con el chirrido cansado del metal contra metal. El unicornio. A quien Charlie había bautizado Stanley por algún motivo que ahora no recordaba. Era metálico y estaba pintado de un blanco brillante. Rodaba por el cuarto sobre una vía circular, cabeceando rígidamente arriba y abajo. Los riles rechinaron cuando Stanley dobló la esquina y se detuvo junto a la cama. Charlie se arrodilló a su lado y le palmió el costado. La pintura brillante estaba desconchada y el rostro había sucumbido al óxido. Sus ojos vivaces miraban más allá de la decadencia. —Necesitas otra capa de pintura, Stanley —dijo Charlie. El unicornio impasible mantuvo fija la mirada. A los pies de la cama había un volante hecho con pedazos de metal que siempre le había recordado el interior de un submarino. Lo giró. Se quedó atascado un momento y después se dio y dio vueltas como solía hacer. Al otro lado del cuarto, la puerta más pequeña del armario se abrió de golpe. De allí salió sobre un surrail Ellie. Una muñeca del tamaño de un niño con una taza de té y un platillo en sus diminutas manos. Como una ofrenda. Su vestido de cuadro seguía bien planchado y los zapatos de charol aún brillaban. Quizás el armario la había protegido de la humedad. Cuando las dos medían lo mismo, Charlie tenía un vestido igual. —Hola, Ellie —dijo suavemente. Con el giro del volante, la muñeca regresó al armario y la puerta se cerró tras ella. Charlie la siguió. Los tres armarios se habían construido para seguir la inclinación del techo. Y Ellie vivía en el más bajo de todos, que medía más o menos un metro. El siguiente era unos 30 centímetros mayor y el tercero, el más próximo a la puerta, tenía la misma altura que el resto del cuarto. Sonrió al acordarse. —¿Por qué tienes tres armarios? —preguntó Joe la primera vez que estuvo allí. La niña lo miró perpleja, confundida por la pregunta. —¿Por qué son los que hay? —dijo por fin. Señaló el más pequeño a modo defensivo. —De todas formas, ese es de Ellie —añadió. John asintió satisfecho. Charlie sacudió la cabeza y abrió la puerta del armario central o al menos lo intentó. El pomo no giraba, estaba bloqueado. Lo formó un par de veces, pero se rindió sin demasiado convencimiento. Se quedó agachada y levantó la mirada hacia el armario más alto. El armario de niña mayor que algún día utilizaría. —No lo necesitarás hasta que seas más grande. Solía decir su padre, pero ese momento nunca llegó. La puerta estaba entreabierta, pero Charlie no la movió. No se había abierto para ella, sino que simplemente había cedido al paso de tiempo. Cuando se disponía a levantar, se vio algo brillante medio escondido debajo de la puerta cerrada del medio y se inclinó para recogerlo. Sonrió levemente al ver que parecía un pedazo roto de una placa base. En su día había tuercas, tornillos, chatarra y piezas por todas partes, ya que su padre siempre llevaba cosas sueltas en los bolsillos. Traía consigo algo en lo que estuviera trabajando, lo dejaba en algún lugar y olvidaba que estaba allí. O peor aún, no guardaba. Para no perderlo. Y nunca volvía a aparecer. Aquella pieza también tenía enroscado un pelo de Charlie. Lo soltó cuidadosamente del diminuto saliente metálico al que se había enganchado. Por último, como si lo hubiera dejado para el final, cruzó la habitación y recogió a Theodore del suelo. La espalda del muñeco no sabía descolorido al sol como la parte delantera y conservaba el morado oscuro e intenso que ella recordaba. Apretó el botón que había en la base del cuello, pero el conejo permaneció e inerte, tenía el cabello hecho jirones. Una de las orejas le colgaba de un único hilo y a través del agujero que se veía el plástico verde de la placa base. Charlie contuvo el aliento, atenta y asustada por el que pudiera oír. —Yo vi —dijo el conejo en tono vacilante y apenas audible, y Charlie lo dejó en el suelo acalorado y con el corazón encogido. No esperaba volver a oír la voz de su padre. —Yo también te quiero, pap. Charlie miró a su alrededor. De niña ese era su mundo mágico y era muy celosa de su espacio propio. Solo unos pocos amigos tenían permiso para entrar. Se acercó a la cama y volvió a poner a Stanley en movimiento por su raíl. Se marchó y cerró la puerta antes de que el pequeño unicornio se parara. Salió por la puerta trasera y se detuvo delante del garage en el que su padre había instalado un taller. A un par de metros había un trozo de metal medio enterrado en la cabrilla. Charlie se acercó a recogerlo. Estaba articulado por la mitad. Y sonrió mientras lo doblaba de un lado a otro. Un codo articulado, pensó. ¿Para quién sería? Había estado en ese mismo lugar muchísimas veces. Cerró los ojos y los recuerdos la invadieron. Volvía a ser una niña pequeña sentada en el suelo del taller de su padre jugando con restos de madera y metal como si fueran bloques de construcción. E intentando levantar una torre con aquellas piezas desiguales. Hacía calor. Y sudaba. Tenía las piernas sucias y pegajosas vestida con un pantalón corto y zapatillas. Casi podía oler el penetrante aroma metálico del hierro soldado. Su padre estaba cerca trabajando en el unicornio Stanley. Nunca lo perdía de vista. El rostro de Stanley no estaba acabado. Uno de sus lados era blanco, brillante y agradable. Y el reluciente ojo castaño casi parecía estar vivo. La otra mitad de su rostro no eran más que placas base y piezas metálicas expuestas. El padre de Charlie la miró y le sonrió y ella le devolvió la sonrisa con amor. Detrás de él, en un rincón oscuro apenas visible, había un batiburrillo de extremidades metálicas. Un esqueleto retorcido de ardientes ojos plateados. Cada cierto tiempo se estremecía de forma extraña. Charlie intentaba no fijarse, pero mientras su padre trabajaba y ella jugaba con sus juguetes improvisados, aquel revoltijo metálico atraía su mirada una y otra vez. Las extremidades contorsionadas casi parecían estar burlándose, como un bufón espantoso. Sin embargo, algo en él transmitía un inmenso dolor. —¡Papá! —dijo Charlie, pero su padre no levantó la mirada. —¡Papá! —repitió con mayor insistencia. Y esta vez él se volvió lentamente hacia ella, aunque no parecía estar del todo presente. —¿Qué quieres, cariño? —ella señaló el esqueleto metálico. —¿Le duele? —quiso preguntar, pero cuando miró a los ojos de su padre, se dio cuenta de que no podía. Negó con la cabeza. —No, nada. Él le dedicó una sonrisa ausente y retomó el trabajo. Detrás de él, la criatura volvió a estremecerse de forma horrorosa. Los ojos aún la ardían. Charlie sintió un escalofrío y regresó al presente. Echó un vistazo hacia atrás y se sentía expuesta. Bajó la mirada y se fijó en tres marcas muy separadas en el suelo. Se agachó pensativa y recorrió una de ellas con el dedo. La gravilla se había desplazado y las hendiduras eran profundas. —¿Alguna clase de trípode? Era lo primero que veía que no le resultaba familiar. La puerta del taller estaba ligeramente entreabierta e invitaba a entrar, pero no la apetecía en absoluto. Regresó rápido al auto, pero en cuanto se acomodó en el asiento del conductor se dio cuenta de que sus llaves habían desaparecido. Seguramente se le habían caído del bolsillo en algún lugar de la casa. Volvió sobre sus pasos y echó un vistazo al salón y a la cocina antes de encaminarse hacia su cuarto. Las llaves estaban en la silla de mimbre junto al conejo Theodore. Las recogió y jugó con ellas un instante, como si no estuviera del todo lista para salir de la habitación. Se sentó sobre la colcha. El unicornio Stanley se había parado junto a la cama, como siempre. Charlie ausente le acarició la cabeza. Entre tanto había oscurecido y el cuarto estaba en penumbra. Por algún motivo, ahora que ya no estaban iluminados por la luz del sol, las imperfecciones del deterioro de los juguetes resultaban muy evidentes. Los ojos de Theodore ya no brillaban, y su pelo gastado y la oreja suelta la hacían parecer enfermo. Los ojos de Stanley, rodeados por el óxido parecían cuencas vacías y sus dientes desnudos, que siempre había imaginado como unas sonrisas habían convertido en la espantosa dentadura de una calavera. Charlie se levantó con cuidado de no tocarlo y se apresuró hacia la puerta, pero el pie se le enganchó en el volante que había junto a la cama. Tropezó con los railes y se cayó de bruces. Charlie, oyó el zumbido del metal girando, y cuando levantó la cabeza tenía delante un par de pequeños pies calzados en brillante charol. Tenía encima a Ellie, que la observaba desde arriba en silencio. Sus ojos vidriosos parecían casi estar viéndola. Sostenía la taza y el platillo ante ella, con una rigidez casi militar. Charlie se puso de pie con cuidado de no molestar a la muñeca. Salió del cuarto cautelosamente para no activar otros juguetes. Cuando ya estaba fuera, Ellie regresó al armario casi al mismo tiempo. Al mismo ritmo. Corrió a escaleras abajo con prisa por marcharse de allí. Una vez en el auto, no consiguió meter la llave hasta el tercer intento. Echó marcha tras demasiado orbe de prisa, pasando por encima de la hierba del jardín, y se alargó a toda velocidad. Después de más de un kilómetro paró en el arsén y apagó el motor mientras miraba a través del parabrisa sin fijar la vista en nada en concreto. Se obligó a ralentizar la respiración y ajustó el espejo retrovisor para verse a sí misma. Siempre esperaba encontrar dolor, ira y tristeza en su expresión. Pero nunca era así. Tenía las mejillas sonrosadas y su rostro redondo parecía casi alegre como siempre. Durante las primeras semanas que pasó en casa de la tía Jen, siempre se le presentaban a alguien que oía los mismos comentarios. ¡Qué niña tan preciosa! ¡Qué feliz parece! Charlie siempre daba la impresión de estar a punto de sonreír, con sus grandes ojos castaños y brillantes, con unos finos labios listos para curvarse hacia arriba, incluso cuando tenía ganas de llorar. Aquella incongruencia era una leve traición. Se pasó la mano por el cabello castaño claro, como si eso fuera a solucionar su encripispamiento, y volvió a poner el espejo en su sitio. Arrancó el auto y buscó una emisora de radio con la esperanza de que la música la trajera por completo de vuelta a la realidad. Pasó de cadena en cadena sin escuchar lo que sonaba en ellas hasta que por fin se detuvo en un programa de onda media, cuyo presentador parecía gritar a su público con condescendencia. No tenía ni idea de qué decía, pero el ruido descarado y molesto bastó para devolverla de golpe al presente. El reloj del auto casi nunca daba bien la hora, así que miró el suyo de pulsera. Ya casi había llegado el momento de verse con sus amigos en la cafetería que habían elegido cerca del centro. Charlie volvió a la carretera y condujo dejando que el presentador furibundo la calmara. Cuando llegó al restaurante, entró en el recinto y detuvo el auto, pero no aparcó. La parte delantera del local tenía un amplio ventanal y podía ver el interior. A pesar de que habían pasado años, no tardó ni un segundo en localizar a sus amigos a través del cristal. Jessica fue la más fácil de reconocer entre la multitud. Siempre incluía fotos en sus cartas, y en ese momento tenía exactamente el mismo aspecto que en la última que le había enviado. Era bastante más alta que los otros dos chicos, incluso sentada. Y estaba muy delgada. No podía verla entera, pero Charlie observó que llevaba una amplia camisa blanca con un chaleco bordado. Y se cubría la brillante media melena castaña con un sombrero de ala ancha adornando con una flor enorme que amenazaba con hacerlo caer. Gesticulaba con entusiasmo mientras hablaba. Los dos chicos estaban sentados frente de ella. Carlton era una versión mayor del niño perrirrojo que había sido. Seguía teniendo cara infantil, pero se le habían afinado los rasgos. Y llevaba el cabello cuidadosamente despeinado y fijado con algún producto capilar. Era casi guapo para ser chico. Y vestía una camiseta negra de deporte. Aunque Charlie dudaba que hubiera entrenado una sola vez en toda su vida. Estaba encorvado sobre la mesa con la barbilla apoyada en las manos. John estaba sentado a su lado, junto a la ventana. Solía ser el tipo de niño que se ensuciaba incluso antes de salir a la calle. Que se manchaba de pintura antes de que el profesor repartiera las acuarelas. Y que tenía suciedad bajo las uñas justo después de lavarse las manos. Charlie supo que era él porque tenía que serlo. Pero su aspecto era completamente distinto. La mugre infantil había sustituido todo por un enfoque con un toque fresco y limpio. Llevaba una camisa verde claro. Bien planchada, remangada y con el cuello abierto. De manera que no parecía demasiado estirado. Estaba recostado en el asiento, con aire de confiado. Y ya sentía entusiasmado, aparentemente absorto a las palabras de Jessica. El único recuerdo de su antiguo yo era el pelo apuntando en todas direcciones. Además, llevaba barba de un día. Una versión adulta y chulesca de la suciedad que siempre lo cubría de niño. Charlie sonrió. Podría decirse que de niña había estado colada por él. Antes de que ninguno de los dos entendiera lo que significaba eso. Él le daba galletas que sacaba de su friambrera de los Transformers. Y una vez en el jardín de infancia, había asumido la culpa después de que ella rompiera el frasco en el que se guardaban las cuentas de colores para las manualidades. Recordaba el momento en que se le había resbalado de las manos. Y lo había contemplado caer. No podría haberlo cogido a tiempo, pero ni siquiera lo intentó. Quería verlo romperse. El cristal chocó contra el suelo de madera y se hizo añicos y las cuentas multicolores se desperdicaron entre los miles de fragmentos de vidrio. Pensó que era precioso y después se echó a llorar. John volvió a casa con una nota para sus padres. Cuando ella le dio las gracias, él le guiñó el ojo con una ironía que no correspondía con la edad. Y se limitó a responder. ¿Por qué? Después de aquello, John tuvo permiso para entrar en su cuarto. Le dejó jugar con Stanley y Theodore. Lo observó nerviosa la primera vez que aprendió a pulsar los botones y ponerlos en movimiento. Habría sido un desastre que no le gustaran, ya que en el fondo sabía que hubiera tenido peor opinión de él. Eran su familia. Pero John quedó fascinado en cuanto los vio. Le encantaron sus juguetes metálicos. Y a ella le encantó él. Dos años después, detrás de un árbol junto al taller, su padre casi dejó que la besara. Entonces sucedió aquello y todo terminó. Al menos para Charlie. Se sacudió por obligar a sus pensamientos a regresar al presente. Después de observar el cuidado o aspecto de Jessica una vez más, se contempló a sí misma. Camiseta morada, chaqueta vaquera, tejanos negros y botas militares. Esa mañana le había parecido una buena opción. Pero ahora desearía haber escogido otra cosa. —Así es como siempre vistes —se recordó. Aparcó y cerró el auto con llave. A pesar de que la gente de Hurricane no solía hacerlo. Entonces entró a la cafetería para ver a sus amigos por primera vez desde hacía diez años. El calor, el ruido y la luz del restaurante la recibieron con el impacto de una ola. Se sintió superada durante un instante, pero Jessica la vio pararse en la entrada y gritó su nombre. —¿Charlie? Sonrió y se acercó. —Hola —dijo incómoda saltando de uno a otro con la mirada, pero sin establecer contacto del todo. Jessica se deslizó por el banco del vinilo rojo y dio unas palmaditas en el hueco que había dejado a su lado. —Ven, siéntate. Justo estaba hablándoles a John y a Carton de mi glamurosa vida —lo dijo poniendo los ojos en blanco, con lo que consiguió transmitir al mismo tiempo desprecio hacia sí misma y la sensación de que su vida era realmente emocionante. —¿Sabías que Jessica vive en Nueva York? —dijo Carton. Hablaba con cierta cautela, como si pensara en sus palabras antes de darles forma. John permanecía en silencio, pero le sonreía nervioso a Charlie. Jessica volvió a poner los ojos en blanco y Charlie recordó de pronto aquella costumbre que ya tenía cuando eran niñas. —¡Ocho millones de personas viven en Nueva York, Carton! —No es precisamente una hazaña, ¿sabes? —le respondió. Carton se encogió de hombros. —Pues bueno, yo no he podido ir a ninguna parte —dijo. —No sabía que seguías viviendo en el pueblo —le dijo Charlie. —Bueno, ¿y dónde si no? Mi familia lleva aquí desde el 96. —Desde 1896, para ser exactos —añadió, agravando la voz para imitar a su padre. —¿Eso es verdad? —perguntó Charlie. —Bueno, no lo sé —contestó Carton, recuperando su propio tono. —Es posible. —Papá se presentó al alcalde hace dos años. —Perdió, pero aún así... —¿A quién se le ocurre presentarse, alcalde? —Te lo juro, el día que cumpla 18 me largo de aquí. —Sí, ¿y a dónde piensas ir? —preguntó John, mirándolo seriamente. Carton le devolvió la mirada durante un instante y con la misma seriedad. Después apartó la cara bruscamente y apuntó por la ventana cerrando un ojo como si tratara de hacer blanco. John levantó una ceja mirando también por el ventanal y tratando de seguir la línea que dibujaba el dedo de Carton. Charlie también lo intentó, pero no estaba señalando nada. John abrió la boca para decir algo, pero Carton lo interrumpió. —Oh, bien —dijo apuntando en dirección contraria. —Ya, de acuerdo, de acuerdo. John se rascó la cabeza. Parecía algo avergonzado. —A cualquier sitio, supongo, ¿no? —añadió riéndose. —¿Dónde están los demás? —preguntó Charlie, oteando por la ventana y observando el aparcamiento para ver si llegaba más gente. —Mañana —respondió John. —Llegan mañana por la mañana —intervino Jessica para aclararlo. —Marla viene con su hermano pequeño. —¿Lo puedes creer? —¿Jason? —Charlie sonrió. —Recordaba a Jason como un pequeño fardo de mantas del que asomaba una carita roja. —No me apetece en nada tener que andar con un bebé. Jessica se recolocó el sombrero con remilgo. —Bueno, estoy bastante segura de que ya no es un bebé, ¿o sí? —replicó Charlie reprimiendo una calcajada. —Bueno, prácticamente —zancó Jessica. —En fin, nos ha reservado una habitación en el motel que hay junto a la autopista. Es el único que he encontrado. Los chicos se quedan en casa de Gordon. —Bien, me parece bien —dijo Charlie. Estaba ligeramente impresionada por la organización de Jessica. Pero no la emocionaba el plan. No le hacía mucha gracia compartir habitación con ella, pues ahora le parecía una desconocida. Se había convertido en el tipo de chica que la intimidaba, de aspecto cuidado e inmaculado. Hablaba como si lo tuviera todo clarísimo. Charlie se planteó durante un instante volver a su antigua casa a pasar la noche. Pero en cuanto lo pensó detenidamente, la idea la horrorizó. —Esa casa de noche… ya no pertenecía al mundo de los vivos. —Bueno, no seas dramática —se reprendió. Ahora era John quien hablaba. Tenía la habilidad de atraer toda la atención con su voz, probablemente porque se pronunciaba con menos frecuencia que los demás. Pasaba la mayor parte del tiempo escuchando, pero no por timidez. Reunía información y solo hablaba cuando podía aportar algo interesante o soltar algún comentario sarcástico. A menudo ambas cosas a la vez. —Bueno, alguien sabe cómo será lo de mañana. Todos enmudecieron en un instante. La camarera aprovechó la oportunidad para acercarse a apuntar a la comanda. Charlie sobrepoló rápidamente el menú, pero sus ojos no se concentraron de verdad en las palabras. Le llegó el turno mucho antes de lo que esperaba y se quedó paralizada. —Ehm, huevos —dijo por fin. El gesto severo de la mujer seguía dirigido hacia él y se dio cuenta de que no había terminado. —Re-revueltos. Contostadas —añadió. Y la mujer se marchó. Charlie odiaba esa característica suya cuando la tomaban desprevenida. Parecía volverse completamente incapaz de actuar o de procesar lo que sucedía a su alrededor. De pronto, la gente le resultaba incomprensible y lo que decían… extraño. —Vamos, pedir comida no debería de ser tan difícil —pensó. Los demás habían retomado la charla, así que dirigió la atención hacia ellos con la sensación de haberse quedado atrás. —¿Y qué les decimos a sus padres? Estaba diciendo Jessica en ese momento. —¿Carton, sueles verlos? Preguntó Charlie. —La verdad es que no —contestó. —Bueno, a veces pasar por ahí solamente. —Me sorprende que se quedaran en Hurricane —dijo Jessica con un matiz de sofisticada desaprobación en la voz. Charlie no dijo nada, pero pensó. —¿Cómo iban a irse? —Nunca encontraron su cuerpo. —¿Cómo no iban a mantener la secreta esperanza de que regresaría a casa, por mucho que supieran que era imposible? —¿Cómo iban a marcharse del único hogar que conocía a Michael? —Eso significaría rendirse completa y definitivamente. —Tal vez en eso consistía aquella beca en realidad. —En admitir que jamás regresaría. Charlie era intensamente consciente de que estaba en un lugar público, donde hablar de Michael parecía muy inapropiado. En cierto modo era tanto gente cercana como extraña. Habían sido íntimos a Michael. —Seguramente más que cualquier otra persona de ese restaurante, pero salvo Cartoon, ninguno de ellos era ya de Hurricane. Ya no pertenecía en aquel lugar. Vio las lágrimas caer sobre el mantel de papel antes incluso de sentirlas, y se secó los ojos apresuradamente mirando hacia abajo con la esperanza de que nadie se hubiera dado cuenta. Cuando levantó la cabeza, John fingía estar estudiando sus cubiertos, pero ella sabía que la había visto. Le agradeció que no intentara consolarla. —John, ¿sigues escribiendo? —le preguntó Charlie. Él mismo se había autodeclarado escritor, cuando tenía unos seis años. Había aprendido a leer y escribir con cuatro años, un año antes que los demás. A los siete terminó su primera novela y obligó a sus amigos y a su familia a leer su creación de ortografía dudosa e ilustraciones indescifrables. Para después, exigirles críticas. Charlie recordaba que solo le había dado dos estrellas. La pregunta hizo reír a John. —Aunque parezca increíble, hoy en día escribo las E al derecho y no al revés. Respondió. —No puedo creer que te acuerdes. Pero sí, sigo escribiendo. Se detuvo, pero estaba claro que quería continuar. —Así, ¿qué escribes? —lo complació Gordon. John bajó la mirada hacia el mantel y prácticamente le habló a la mesa. —Bueno, la mayoría son relatos cortos. El año pasado me publicaron uno, pero en una revista no fue para tanto. Todos profirieron sonidos de admiración y él volvió a levantar la mirada, avergonzado pero satisfecho. —¿Y de qué iba el relato? —perguntó Charlie. John titubeó, pero antes de que pudiera decidir si continuar o no, la camarera regresó con la comida. Todos habían pedido algo en el menú del desayuno. Café, huevos y tocino. Tortitas con arándanos para Carlton. Los coloridos platos parecían un mensaje esperanzador, como el renacer de un día. Charlie dio un mordisco a su tostada y todos comieron en silencio durante un rato. —Oye, Carlton —dijo de pronto John—, ¿qué fue de Freddy's? Se hizo un breve silencio. Carlton miró nervioso a Charlie y Jessica clavó la vista en el techo. John se puso rojo y Charlie habló apresuradamente. —No pasa nada, Carlton. A mí también me gustaría saberlo. El chico se encogió de hombros e inquieto, pinchó las tortitas con el tenedor. —Bueno, ¿construyeron algo encima de él? —dijo. —¿Qué construyeron? —perguntó Jessica. —¿Hay algo ahí ahora? ¿Construyeron encima o simplemente lo echaron abajo? —quiso saber John. Carlton volvió a encogerse de hombros con un gesto rápido como si fuera un tic nervioso. —Bueno, ya les dije que no sé. Está demasiado alejado de la carretera para verlo. Y no me he dedicado a investigar precisamente. Puede que se lo alquilaran a alguien o no sé. La verdad es que no sé qué hicieron. Ha estado cerrado durante años en obras. Ni siquiera se ve si el edificio sigue en pie. —¿Así que puede que siga ahí? —preguntó Jessica con un evidente atisbo de emoción. —Bueno, ya les dije, no sé. Charlie sintió que los fluorescentes de la cafetería la fulminaban, que de pronto brillaban con demasiada intensidad. Se sentía expuesta. Apenas había comido, pero se levantó del banco sin pensarlo. Sacó un par de billetes arrugados del bolsillo y los dejó sobre la mesa. —Voy afuera un momento. —Necesito fumar —añadió rápidamente. —Tú no fumas —se dijo. Se arrepentió por aquella mentira torpe mientras iba hacia la puerta. Pasó empujones junto a una familia sin disculparse siquiera y salió al frío de la tarde. Se acercó al auto y se sentó en el capó. El metal se dio levemente bajo su peso. Aspiró el aire fresco como si fuera agua y cerró los ojos. —Sabías que eso saldría al tema. Sabías que tendrías que hablar de ello. Se recordó. Había practicado por el camino. Se había obligado a recuperar recuerdos felices y sonreír y a decir —¡Ay, ¿se acuerdan cuándo? Pensaba que estaba preparada, pero naturalmente se había equivocado. ¿Por qué si no había oído del restaurante como una niña? —Charlie abrió los ojos y vio a John junto al auto tendiéndole un su chaqueta a modo de ofrenda. —Lo dejaste adentro —dijo. Y ella forzó una sonrisa. —Sí, gracias —respondió. La tomó y se la echó sobre los hombros. Después se deslizó sobre el capó para dejarle sitio a él también. —Lamento haberme marchado así —dijo. La luz tenue del aparcamiento no le impidió ver cómo él se sonrojaba. Se sentó a su lado dejando un espacio entre ambos a propósito. Aún no he aprendido a pensar antes de hablar. —Perdona. John contempló el cielo mientras un avión lo sobrevolaba. Charlie sonrió. —Esta vez sin necesidad de obligarse. —No pasa nada. Sabía que el tema surgiría. Era evidente. Es solo que... Bueno, suena tonto, pero es que nunca pienso en ello. No me lo permito. Nadie sabe qué sucedió excepto mi tía y nunca hemos hablado de ello. Entonces llego aquí y de pronto me asalta en todas partes. Me he sorprendido, nada más. —Oh, oh —John señaló. Y Charlie vio que Jessica y Carlton titubeaban en la puerta de la cafetería. Les hizo un gesto para que se acercaran. —¿Se acuerdan de aquella vez en Freddy's cuando el tío vivo se atascó y Marla y ese niño tan malo, Billy, tuvieron que seguir montados hasta que sus padres lo desenchufaron? —dijo Charlie. John se echó a reír y ese sonido dibujó una sonrisa en el rostro de la chica. —Tenía las caras rojísimas y lloraban como bebés. Se tapó la cara, avergonzada de él que le resultara tan gracioso. Se produjo un leve silencio de sorpresa. Entonces Carlton también se echó a reír. —Sí, me acuerdo, y Marla le vomitó encima. —Fue una justa venganza, ¿no? —exclamó Charlie. —No, creo que fueron los nachos, respondió John. Jessica arrugó la nariz. —¡Qué asco! Después de eso no volví a montarme nunca. —Vamos, Jessica, seguro que lo limpiaron, dijo Carlton. —Estoy convencido de que los niños vomitaban por todas partes. Por algo podrían letreros de suelo mojado. ¿No, Charlie? —A mí no me mires, respondió. —Yo nunca vomité. —Bueno, pasábamos tanto tiempo allí. —Ventajas de conocer a la hija del dueño, supongo, dijo Jessica dedicando una mirada divertida a Charlie. —¿Qué le voy a hacer si mi padre era quien era? —dijo entre risas. Jessica pareció reflexionar antes de continuar hablando. —Qué mejor infancia que pasarla todo el día en Freddy Fazbear's Pizza, ¿no? —No lo sé, dijo Carlton. —Creo que esa música me afectó con los años. Tararé un fragmento de la conocida melodía. Charlie la escuchó recordándola. —Adoraba a aquellos animales, dijo de pronto Jessica. —¿Cuál era el nombre correcto para llamarlos? —¿Animales? —¿Robots? —¿Mascotas? —Bueno, creo que todos ellos sirven. —Charlie se recostó. —Bueno, como sea. Yo solía acercarme a hablar con el conejo. ¿Cómo se llamaba? —Bonnie —contestó Charlie. —Eso. Solía quejarme de él con mis padres. Siempre pensé que parecía comprenderme. Carlton se echó a reír. —Claro, terapia animatrónica, ¿no? Seis de cada siete locos lo recomiendan. —Cállate —replicó Jessica. —Ya sabía que no era real. Simplemente me gustaba hablar con él. Charlie esbozó una leve sonrisa. —Sí, lo recuerdo —dijo. Jessica con sus vestiditos y el pelo sujeto con dos trenzas tirantes, como una niña de cuento acercándose al escenario cuando el espectáculo había terminado. Susurrando con seriedad al conejo animatrónico a escala humana. Si alguien se acercaba en mudecía de inmediato y esperaba que se marchara para retomar sus monólogos, Charlie nunca había hablado con los animales del restaurante de su padre. Ni había sentido cercanía hacia ellos como parecía sucederle a otros niños. Aunque le gustaban, se debían al público. Ella tenía sus propios juguetes, sus propios amigos mecánicos que la esperaban en casa, que le pertenecían solo a ella. —A mí me gustaba Freddy —dijo John. Siempre me pareció el más accesible. —Saben, hay muchas cosas de mi infancia que no recuerdo en absoluto —intervino Carton. —Pero les juro que cierro los ojos y puedo ver hasta el último detalle de ese sitio. Incluso el chicle que solía pegar debajo de las mesas. —¿Chicle? —Sí, claro, eran mocos. Jessica se alejó un pasito de Carton. Este sonrió burlón. —Oye, tenía siete años, ¿qué quieres? En aquella época todos se metían conmigo. ¿Se acuerdan de cuando María escribió Carton huele a pies en la pared de afuera? —Es que sí olías a pies. Jessica soltó una carcajada. Carton se encogió de hombros impasible. Intentaba esconderme cuando llegaba la hora de ir a casa. Quería quedarme encerrado por la noche y tener todo el local para mí solo. —Sí, nos hacías esperar a todos —dijo John— y siempre te escondías debajo de la misma mesa. Charlie empezó a hablar lentamente y todos se volvieron hacia ella, como si lo hubiera estado esperando. —A veces siento que recuerdo cada centímetro del sitio, como Carton, pero otras veces es como si no me acordara de casi nada. Son como fogonazos. Por ejemplo, me acuerdo del tío vivo y de cuando se atascó. Recuerdo pintar en los manteles. Se me han quedado grabadas las pequeñas cosas, comer la pizza grasienta, abrazar a Freddy en verano y que su pelo amarillo se me quedara pegada en la ropa. Pero muchas de estas cosas son simples imágenes, como si le hubieran sucedido a otro. Todos la miraban raro. ¿Freddy era marrón o no? Jessica se volvió así a los demás para confirmarlo. —Parece que no lo recuerdas tan bien como pensabas —bromeó Carton. Charlie soltó una risita. —Bueno, eso, quería decir marrón. —Marrón, Freddy era marrón. —Pues claro que lo era. Ahora lo veía claramente. Pero en las profundidades de sus recuerdos vio un destello de otra cosa. Carton se lanzó a contar una nueva historia y Charlie trató de centrar su atención en él. Pero aquel lapsus de memoria la había dejado confundida. Preocupada. Hace diez años de eso. —Tampoco es que te estés volviendo senil a los 17, ¿o sí? —se dijo. Pero era raro que hubiera olvidado un detalle tan fundamental. Por el rabillo del ojo vio que John la miraba con un gesto pensativo, como si ella hubiera dicho algo importante. —¿De verdad no sabes qué fue de ese sitio? —le preguntó a Carton, en un tono más insistente del que pretendía. Él sorprendido enmudeció. —Perdona, no lo siento. No quería interrumpir. —Bueno, no pasa nada. Pero sí, no. De verdad no sé lo que le pasó. —¿Pero cómo es posible? ¿Vives aquí? —Ay, por favor, Charlie. Intervino John. —La verdad es que no paso mucho tiempo por esa zona. Las cosas han cambiado, el pueblo ha crecido bastante —dijo Carton con suavidad, aparentemente impasible ante su arrebato. —Y lo cierto es que no busco motivos para pasar por allí. —¿Para qué? —Ya no hay ninguna razón para ir. —Podríamos acercarnos —dijo de pronto John, y el corazón de Charlie dio un repuelco. —Carton la miró nervioso. —¿Qué, en serio? —Está todo hecho un desastre, y ni siquiera sé si se puede acceder a la zona. Charlie se sorprendió asintiendo. Tenía la sensación de haber pasado todo el día asfixiada por los recuerdos, y viéndolo todo a través del filtro de los años. Y ahora de pronto se sentía alerta, completamente presente. Quería ir. —Vamos —dijo. —Aunque no haya nada, quiero verlo. Todos permanecieron en silencio. John sonrió. Repentinamente con una confianza temeraria. —Estoy de acuerdo. Hay que ir. —CAPÍTULO 2 Charlie paró el auto, sintió que la tierra cedía bajo los neumáticos y apagó el motor. Salió e inspeccionó los alrededores. El cielo tenía un tono azul profundo y oscuro, y el último rastro del atardecer se replegaba hacia el oeste. El aparcamiento no estaba asfaltado. Y tenían ante ellos una construcción monstruosa, una mole de cemento y cristal. Las farolas del aparcamiento no se habían usado nunca, y no se veía ninguna luz. El propio edificio parecía un santuario abandonado, sepultado entre árboles negros y rodeado por el rugido lejano de la civilización. Miró a Jessica en el asiento del copiloto, que estiraba el cuello por la ventanilla. —¿Seguro que es aquí? —preguntó. Charlie sacudió lentamente la cabeza, sin saber muy bien lo que estaba viendo. —No lo sé —musitó. —Salió del auto y permaneció quieta, en silencio, mientras John y Carlton aparcaban junto a ella. —¿Qué es esto? John salió del auto con cuidado y clavó los ojos en el mastodonte. —¿Alguien tiene una linterna? Carlton levantó su llavero e hizo oscilar la tenue luz de una linterna de bolsillo durante unos instantes. —Genial —murmuró John, y echó a andar resignado. —Espera un momento —dijo Charlie, y rodeó el auto hasta el maletero. —Mi tía siempre me hace llevar varios cacharros para emergencias. La tía Jane, cariñosa, preestricta, la había inculcado a Charlie la independencia por encima de cualquier otra cosa. Antes de dejarle usar su viejo Honda azul, había insistido en que Charlie aprendiera a cambiar una rueda, a comprobar el aceite y reconocer las piezas básicas del motor. En el maletero, en una caja negra junto al gato, el neumático de repuesto y una palanca, había una manta, una pesada linterna como las de la policía, agua empotellada, barritas de cereales, cerillas y luces de emergencia. Charlie tomó la linterna. Carlton se llevó una barrita. Comenzaron a rodear el perímetro del edificio, casi como si lo hubieran acordado en silencio. Mientras Charlie iluminaba el camino con la firme as de la linterna, el edificio parecía casi terminado, pero el suelo era todo tierra y roca, blando e irregular. Charlie apuntó con la luz hacia abajo, y vieron que la hierba había crecido varios centímetros de forma irregular. —Hace tiempo que nadie excava por aquí, ¿verdad? —dijo Charlie. Aquello era inmenso, y les llevó un buen rato rodearlo. El azul profundo del atardecer enseguida dio paso a un manto de estrellas y dispersas nubes plateadas. Todas las superficies del edificio eran del mismo cemento beige, y las ventanas estaban demasiado altas para poder mirar adentro. —¿En serio han construido todo esto y se han largado sin más? —se preguntó Jessica. —Cordon —intervino John—, de verdad no sabes qué ha pasado aquí. El chico se engogió de hombros de forma exagerada. —Ya les he dicho. Sabía que había obras, pero nada más. —¿Por qué habrán hecho esto? —Sigue y sigue. John parecía casi paranoico. Boteaba hacia los árboles como si pensara que otros ojos le devolvieran la mirada. Entornó los suyos y recorrió con ellos la pared exterior del edificio, que parecía extenderse hasta el infinito. Volvió la mirada hacia los árboles como si quisiera asegurarse de que no habían pasado por alto algún otro edificio. Apoyó la mano en la fachada de color apagado. —No, seguro que era aquí. Y ya no está. Un rato después hizo una señal a los demás y emprendió el camino de regreso por donde habían venido. Charlie dio media vuelta de mala gana y siguió al grupo. Continuaron hasta que volvieron a ver los autos a lo lejos en oscuridad. —Lo siento, chicos. Pensaba que al menos quedaría algo. Se disculpó. Carton agotado. —Sí, eso imaginé —dijo Charlie. Ver que Freddy's había sido arrastrado por completo la había impresionado. A pesar de que en el fondo ya sabía que estaría así. A veces los recuerdos se imponían de tal manera que su mente que lo único que quería era borrarlos. Los buenos y los malos como si nunca hubieran existido. Pero ahora que alguien los había eliminado del paisaje, lo sentía como una violación. Tendría que haber sido ella quien decidiera. —Claro —pensó. —Porque tenías dinero suficiente para comprarlo y conservarlo. Como la tía Jen hizo con la casa. —Charlie. John estaba pronunciando su nombre y sonaba como si lo estuviera repitiendo. —Perdón, ¿qué decías? —¿Quieres entrar? —preguntó Jessica. A Charlie la sorprendió que no se lo hubiera planteado hasta ahora. Aunque bien mirado, ninguno de ellos era especialmente proclive a la criminalidad. Esa idea la relajó y respiró profundamente, respondiendo con la exhalación. —¿Por qué no? —dijo que sí riendo. Levantó la linterna, se le estaban cansando los brazos. La balanceó como un péndulo. —¿Alguien quiere llevarlo un rato? Carlton la tomó y se tomó un instante para comprobar su peso. —Oye, ¿por qué pesa tanto? —se preguntó pasándose a la John. —Aquí tienes. —Es una linterna policial —dijo Charlie como ausente. —Puedes pegar con la gente con ella. Jessica pronunció el ceño. —Tu tía no se anda con bromas, ¿o sí? ¿La has usado alguna vez? —Bueno, todavía no —guiñó un ojo y le dirigió una mirada medio amenazadora a John, y le devolvió una media sonrisa ambigua, sin saber muy bien cómo reaccionar. Las amplias entradas estaban cerradas con puertas metálicas que sin duda eran temporales, hasta que se terminara la obra. De todos modos, no fue difícil dar con la madera de entrada, ya que había varios montones de caravilla y arena apoyados contra la pared que conducían directamente a la parte inferior de las grandes ventanas entornadas. —No se han esforzado mucho por impedir la entrada a la gente —dijo John. —Tampoco hay nada que robar, ¿o sí? —replicó Charlie mirando los muros desnudos. Escalaron lentamente la gravilla que se movía y se deslizaba bajo sus pies. Garton llegó al primero y echó un vistazo por la ventana. Jessica miró por encima de su hombro. —¿Podemos saltar adentro? —preguntó John. —Sí, claro —respondió Garton. —No —dijo Jessica exactamente al mismo tiempo. —Yo lo haré —sobreció Charlie. Se sentía aventurera. Pasó las piernas por la abertura sin mirar cuánto era la altura y se dejó caer. Aterrizó con las rodillas dobladas. El impacto la sacudió, pero no le hizo daño. Levantó la mirada hacia sus amigos. —¡Esperen! —les gritó y acercó una pequeña escalera de mano de una pared cercana para colocarla bajo la ventana. —De acuerdo, ya pueden bajar. Se dejaron caer uno tras otro y miraron a su alrededor. Era una especie de patio interior. O puede que se convirtiera en un comedor. Con mesas de plástico y bancos metálicos desperdigados, algunos atornillados al suelo. El techo de cristal se elevaba a gran altura sobre ellos y les permitía ver las estrellas. —¡Muy posapocalíptico, ¿no? —bromeó Charlie provocando hueco en el espacio abierto. Jessica cantó de pronto a una escala breve que enmudeció a todos. Su voz sonaba pura y clara. Algo hermoso en aquel vacío. —¡Precioso! —Pero intentemos no llamar demasiado la atención, ¿quieren? —dijo John. —Tienes razón —respondió Jessica. De todos modos, muy satisfecha consigo misma. Cuando siguieron avanzando, Carton se acercó a ella y la tomó del brazo. —¿En serio tienes una voz impresionante? —¡Ha sido cosa de la acústica! —dijo Jessica con falsa modestia. Recorrieron los pasillos vacíos asomándose a cada una de las inmensas oqueedades que podrían albergar tiendas. Algunas partes del centro comercial estaban casi terminadas, mientras que otras eran un desastre. En algunos pasillos había montones de ladrillos de cemento polvorientos y pilas de madera. En otros, se alineaban los escaparates de vidrio y las hileras perfectas de luces en el decho. —Esto es como una ciudad perdida —dijo John. —Como a Pompeya —añadió Jessica—, pero sin el volcán. —No —dijo Charlie—, aquí no hay nada. Aquel lugar transmitía una sensación estéril. No estaba abandonado, sino que nunca había albergado vida. Miró al escaparate que tenía enfrente, uno de los pocos con vidrio, y se preguntó qué se expondría en él. Probablemente maniquíes vestidos con ropa colorida, pero cuando trató de imaginárselos, lo único que vio fueron caras en blanco que ocultaban algo. De pronto, se sintió fuera de lugar como si el propio edificio la considerara una molestia. La inquietud crecía mientras parte de la lustre de la aventura comenzaba a desvanecerse. Habían venido. Freddy's había desaparecido, y con él el santuario que había conservado en el recuerdo. Allí donde Michael seguía jugando como la última vez que lo vio. John se detuvo en seco y pagó a la linterna lo más cuidadosamente que pudo. Se llevó un dedo a los labios indicándoles que guardarán silencio. Señaló la dirección en la que habían venido. A lo lejos vieron una lucecita oscilar en la oscuridad como un barco entre la niebla. —¿Hay alguien más aquí? —Sí, CEO. —¿Un guardia nocturno? —susurró Carton. —¿Por qué necesitarían vigilancia a un edificio abandonado? —se preguntó Charlie. —Puede que los niños vengan aquí de fiesta —respondió Carton, y después expuso una sonrisa burlona. —Yo también lo habría hecho si hubiera sabido que esto existía, o si hubiera salido de fiesta. —Bueno, retrocedamos despacio. —Jessica. Empezó a decir John y a continuación hizo un gesto de quemallera por encima de los labios. Siguieron por el pasillo. Ahora ya solo con la luz tenue del llavero de Carton. —Esperen. Jessica se detuvo con un susurro. Miraron con insistencia. —Las paredes que los rodeaban. —Hay algo que no encaja aquí. —Ya no hay pretzels gigantes, lo sé. Carton parecía sincero, pero Jessica le hizo un gesto impaciente. —No, hay algo que no encaja en la arquitectura. Retrocedó varios pasos para intentar ver el conjunto. —Está claro, no encaja. Es más grande por fuera. —¿Más grande por fuera? Repitió Charlie desconcertada. —Quiero decir que hay una gran diferencia entre la posición del muro interior y la del exterior, mira. Recorrió la longitud de la pared entre los espacios, que habrían ablergado dos tiendas. —¿A qué habría habido una tienda y allí la otra? John señaló lo evidente sin entender cuál era el problema. —Pero hay algo en medio. —exclamó Jessica golpeando una sección vacía del muro. —Esta parte también sobresale hacia el aparcamiento, como las tiendas a cada lado. —Pero no hay forma de entrar. —Tienes razón. Charlie se acercó a Jessica estudiando las paredes. —Debería haber otra entrada aquí. Y además, Jessica bajó la voz para que solo Charlie pudiera oírla. —Más o menos del mismo tamaño de la de Freddy's, ¿no crees? Charlie abrió los ojos como platos y se apartó rápidamente de Jessica. —¿Qué es lo que están cuchicheando ustedes dos? Carlton se acercó. —Hablamos de ti, respondió Jessica con sequedad, y entraron en uno de los locales vacíos que parecían flanquear el espacio sellado. —Venga, echemos un vistazo. Comenzaron a peinar la pared del grupo, concentrados en torno a la linterna. Charlie no estaba segura de qué esperar. La tía Jen la había advertido sobre volver a ese lugar. No había intentado disuadirla directamente de acudir al homenaje, pero no le hacía gracia que regresara a Hurricane. —Ten cuidado, ¿de acuerdo? le había dicho. Hay cosas y recuerdos que es mejor no revolver. —Por eso te quedaste en la casa de papá, pensó Charlie ahora. Por eso seguiste pagándola y la dejaste intacta como una especie de santuario nunca... antes... molestado. —Oigan. John corrió dentro de los demás, gesticulando frenéticamente. —Escóndanse. La luz había reaparecido en el pasillo, balanceándose de arriba a abajo, y se estaba acercando. Charlie echó un vistazo alrededor. Ya se habían adentrado demasiado en el local para salir a tiempo, y no parecía haber ningún sitio donde esconderse. —Aquí, susurró Jessica, había una abertura en la pared junto a unos andamios. Se precipitaron dentro, pasando junto a pilas de cajas abiertas y lonas de plástico que colgaban del techo. Se abrieron paso por lo que parecía ser un pasillo provisional justo al otro lado de la pared del local. En realidad, eran más bien un callejón. No encajaba con el resto del centro comercial. No era brillante ni nuevo, sino frío. Y también húmedo. Una de las paredes era del mismo cemento que el exterior del edificio. Aunque era irregular, ya estaba sin terminar. Y la otra era del ladrillo he visto. En algunas zonas del tiempo había suavizado la superficie, y en otras, el mortero se deshacía y abría grietas y agujeros. Había pesadas estanterías de madera con productos de limpieza apoyadas contra la pared e inclinadas, cuyos estantes se combaban bajo el peso de viejas latas de pintura y cubos misteriosos. Las tuberías que tenían encima goteaban y formaban charcos que todos rodeaban con cuidado. Un ratón se escabulló y casi pasó por encima del pie de Kardon. Se ahogó un grito tapándose la boca. Se agazaparon detrás de una de las estanterías de madera y se pegaron a la pared. Charlie apagó la luz y esperó. Respiraba de forma superficial y móvil, observaba y deseaba haber escogido una postura mejor. Después de unos minutos, las piernas comenzaron a entumecérsele, y tenía a Kardon tan cerca que podía oler el ligero y agradable aroma de su champú. —Oye, huele bien —susurró. —Gracias —respondió Kardon, que enseguida supo a qué se refería. —Lo venden de brisa marina. —Y de paraíso tropical. —Yo prefiero la brisa marina, pero me seca el cuero cabelludo. —Silencio —sició John. Charlie no estaba segura de por qué estaba tan preocupada. No era más que un guardia nocturno, y en el peor de los casos, los haría marcharse o tal vez les gritaría un poco. Sin embargo, sentía una versión exagerada a meterse en problemas. La luz oscilante se acercaba. Charlie era intensamente consciente de su cuerpo y mantenía inmóviles todos y cada uno de sus músculos. De pronto distinguió una figura que se asomaba desde el enorme sal al otro lado. Apuntó con su as la luz hacia el pasillo y recorrió las paredes de un lado a otro. —No se atrapó —pensó Charlie, pero por algún motivo inexplicable dio media vuelta y se marchó aparentemente satisfecho. Esperaron unos minutos, pero no pasó nada. Se había marchado. Salieron poco a poco de sus posturas agazapadas y estiraron las extremidades que se les habían quedado dormidas. Gordon sacudió con fuerza a uno de sus pies hasta que pudo apoyarlo. Charlie miró a Jessica, que seguía agachada, como si se hubiera quedado congelada. —Jessica, ¿estás bien? —le susurró. —Está —levantó la mirada con una sonrisa. —No lo van a creer —señalaba la pared. Charlie se inclinó para ver qué era. Allí, grabadas en el ladrillo gastado, había unas letras torpes casi ilegibles sobre de una mano infantil. —Carlton huele a pies. —No, no es cierto. Musito John, alucinado, se volvió hacia la pared y apoyó las dos manos en ella. —Reconozco estos ladrillos. Son los mismos de entonces —dijo riendo. Entonces, se le desdibujó la sonrisa. —No lo demolieron. Construyeron a su alrededor. —Sigue aquí. Jessica trató de no levantar la voz. Con los ojos muy abiertos de un entusiasmo casi infantil, añadió. —Tiene que haber alguna forma de entrar. Charlie repasó las paredes del pasillo de arriba abajo con la linterna, pero no había ninguna abertura ni puerta. —Freddy's tenía una puerta trasera, ¿no? —dijo John. Marla lo escribió justo al lado. —¿No? —¿Por qué no lo derribaron? —Sin más —se preguntó Charlie. —Así que este pasillo no lleva a ninguna parte —dijo Jessica confundida. —La historia de mi vida, ¿no? —añadió Carton como de pasada. —Esperen. Charlie pasó los dedos por el borde de una estantería, oteando a través de los cachivaches amontonados en ella. La pared que había detrás era distinta, era de metal, no de ladrillo. —Justo aquí. Dio un paso atrás y miró a los demás. —Ayúdenme a moverla. John y Jessica empujaron juntos a un lado. Ella y Carton tiraron del otro. Al estar cargada con productos de limpieza y grandes tubos de clavos y herramientas, era muy pesada, pero se deslizó casi con facilidad. Charlie se apartó sin aliento. —John, dame una linterna grande. Bueno, la linterna grande. Él se la atendió y ella volvió a encenderla apuntando al lugar donde había estado la estantería. —¡Aquí está! La puerta era metálica y estaba oxidada y salpicada de pintura, en un fuerte contraste con las paredes que la estaban rodeando. Allí donde había estado la manilla solo quedaba un agujero. Alguien debía de haberla quitado para que la estantería pudiera apoyarse del todo. Charlie debolvió la linterna a John en silencio y él se la sostuvo encima de la cabeza para que pudiera ver. Ella se deslizó entre los demás e intentó meter los dedos en el agujero de la manilla para estirar y abrirla, pero fuera en baldo. —¡No se va a abrir! —dijo. John estaba tras ella y miraba por encima de su hombro. Un segundo. Se apretujó en el espacio que quedaba a su lado y se reduyó con cuidado. —No creo que esté cerrada, sino simplemente oxidada. Mira. La puerta llegaba hasta el suelo y la base era irregular. Las bisagras estaban al otro lado y los bordes estaban cubiertos de óxido. Parecía que no se había abierto desde hacía años. John y Charlie tiraron juntos de ella y se movió casi un centímetro. —¡Bravo! —exclamó Jessica casi gritando. Y acto seguido se tapó la boca y susurró. —Lo siento. Contendré mi entusiasmo. Se turnaron para tirar apoyándose unos en otros y arañándose los dedos con el metal. La puerta aguantó un buen rato, pero finalmente cedió bajo su peso y se abrió de par en par con un chirrido sobrenatural. Charlie miró nervioso por encima del hombro, pero no había rastro del guarda. La puerta se abrió solo medio metro. Pasaron uno a uno hasta entrar todos dentro. El aire era distinto en el interior. Se pararon en seco, delante teniendo un pasillo oscuro que a todos les resultaba familiar. —¡Esto es! —musitó Jessica sin apartar la mirada de la oscuridad. —¡Aquí está! —pensó Charlie. Extendió la mano en búsqueda de la linterna. John se la pasó en silencio. Apuntó con la luz hacia adelante y recorrió con ella las paredes. Estaban cubiertas de dibujos infantiles. Se era sobre papel amarillento y encogido por las esquinas. Comenzó a caminar y los demás la siguieron arrastrando los pies sobre las viejas baldosas. Tuvieron la sensación de tardar muchísimo en cruzar el pasillo, o simplemente era que se movían despacio. Con pasos metódicos y cuidadosos. En algún momento el corredor se abrió para formar un espacio mayor. El comedor. Era justo como le recordaban. Estaba perfectamente conservado. El haz de la linterna se reflejaba en miles de pequeños objetos reflectantes, cubiertos de purpurina o envueltos en cintas de papel de aluminio. Las mesas seguían en su sitio, cubiertas con los manteles de cuadros blancos y plateados. Las sillas estaban colocadas de forma caprichosa. Algunas mesas tenían demasiadas y otras, muy pocas. Daba la impresión de que la sala había sido abandonada en plena hora de la comida, de que todo el mundo se había levantado pensando en no volver, pero no lo había hecho. Entraron con cuidado, respirando el aire frío y enrarecido que había quedado atrapado allí durante una década. Todo el restaurante transmitía una sensación de abandono, de que nadie regresaría jamás. Había un pequeño carrusel casi escondido en la esquina más alejada, con cuatro ponis de tamaño infantil descansando aún en su última canción. De pronto, Charlie se quedó petrificada, al igual que los demás. Estaban allí. Los ojos grandes e inertes nos miraban desde la oscuridad. Sintió que el pánico irracional le recorría el cuerpo. El tiempo se detuvo. Nadie decía nada, nadie respiraba, como si un depredador los estuviera amenazando. Pero a medida que pasaban los minutos, el miedo menguó hasta que volvió a ser ella misma, de niña, y con viejos amigos de los que había estado separada demasiado tiempo. Charlie caminó hacia los ojos en línea recta. Los demás permanecieron inmóviles tras ellas. Solo se oían sus pasos. Mientras avanzaba, tocó el frío respaldo de una vieja silla plegable sin mirarla y la apartó de su trayectoria. Dio un último paso y los ojos que lo estaban mirando desde la oscuridad se aclararon. Eran ellos. Charlie sonrió. —¡Hola! susurró. Demasiado bajo para que los demás la oyeran. Tenía delante tres animatrónicos, un oso, un conejo y un pollo. Todos del tamaño de un adulto, o incluso mayores. Sus cuerpos estaban segmentados como los maniquís de madera de los artistas, y cada extremidad estaba formada por piezas individuales más bien cuadradas y separadas de las articulaciones. Pertenecían al restaurante o puede que el restaurante les perteneciera a ellos. Llevo una época en que todo el mundo los conocía por su nombre. Estaba el conejo Bonnie. De pelo azul brillante, sonrisa permanente en su hocico cuadrado y grandes ojos rosas desportillados con párpados gruesos que le daban una permanente expresión de agotamiento. Sus orejas alzaban rígidas y tenían la punta dobladas y separaba a sus grandes pies para mantener el equilibrio. En las manos sostenía una guitarra roja con las patas azules listas para tocar y al cuello llevaba una pajarita en juego con el intenso color del instrumento. Chica, el pollo, era más corpulente y tenía un aspecto nervioso. Sus gruesas cejas negras arqueaban sobre los ojos morados y a través de su pico ligeramente abierto se veían unos dientes. En la mano sostenía una bandeja con una magdalena. Un cupcake. El panquecito resultaba bastante inquietante ya que tenía ojos en el glaseado y dientes que sobresalían del bizcocho. Además, de una única vela encima. Siempre pensé que el cupcake saltaría del plato en cualquier momento. Carton rió entre dientes y se colocó junto a Charlie con cautela. En un susurro añadió, Oye, son más altos de lo que recordaba. Eso es porque de niño nunca te acercaste tanto. Charlie sonrió relajada y se aproximó más. Estabas ocupado escondiéndote bajo las mesas, dijo Jessica a una cierta distancia por detrás. Chica llevaba un babero atado al cuello con las palabras Let's eat impresas en morado y amarillo contra un fondo cubierto de confeti. Del centro de la cabeza le sobresalía un penacho de plumas. Entre Bonnie y Chica estaba el mismísimo Freddy Fazbear que daba nombre al restaurante. Tenía pinta de ser el más simpático de los tres. Era un oso pardo robusto pero estilizado que sonreía al público con un micrófono en una pata, una pajarita negra y una chistera. La única incongruencia era el color de sus ojos. Un azul claro que sin duda no era propio de esa clase de animal. Tenía la boca abierta y los ojos entrecerrados como si se le hubiera parado un medio de la canción. Gordon se acercó al escenario hasta que las rodillas chocaron contra el borde. Oye Freddy ¿Cuánto tiempo amigo? Susurró. Extendió la mano y agarró el micrófono para ver si podía soltarlo. No hagas eso exclamó Charlie que levantó la mirada hacia los ojos inmóviles de Freddy como para comprobar que no lo hubiera notado. Gordon retiró la mano como si hubiera tocado algo caliente. Lo siento. Venga dijo John con una sonrisa. ¿No quieres ver el resto? Se desperdigaron por la sala. Crucieron por los rincones y probaron con cuidado las puertas moviéndose como si pensaran que todo podía romperse con solo tocarlo. John se acercó al pequeño tío vivo y Gordon desapareció en el oscuro salón de juegos de la sala principal. Lo recordaba mucho más luminoso y ruidoso. Sonreía como si volviera a estar en casa y recorría los mandos y los botones de plástico envejecidos y con la mano. Murmuró para sí mismo. Me pregunto si mis récords seguirían grabados. A la esquina del escenario había un pasillito. Mientras los otros satisfacían su propia curiosidad, Charlie se adentró en él con la esperanza de que nadie se diera cuenta de hacia dónde había ido. Al final de aquel pasadizo corto y vacío estaba el despacho de su padre, el lugar favorito de Charlie en todo el restaurante. Le gustaba jugar con sus amigos en la zona principal, pero le encantaba tener el exclusivo privilegio de poder retirarse aquí cuando su padre estaba ocupado con el papeleo. Se detuvo un instante ante la puerta cerrada con la mano apoyada en el pomo y rebuscó entre sus recuerdos. La mayor parte de la habitación la ocupaban el escritorio, los archivadores y pequeñas cajas de piezas anódidas. En un rincón había un archivador más pequeño pintado de color salmón, aunque Charlie siempre insistía en que era rosa. Ese era suyo. El cajón inferior guardaba juguetes y pinturas. En el de arriba lo que a ella le gustaba llamar mi papeleo. Eran sobre todo cuadernos para colorear y dibujos, pero en ocasiones solía acercarse el escritorio de su padre e intentar copiar con ceras y caligrafía infantil lo que él estuviera escribiendo. Charlie trató de abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Mejor así, pensó. El despacho era algo personal y lo cierto es que prefería no abrirlo esa noche. Regresó al comedor principal y se encontró a John contemplando pensativo el carrusel. Él la miró con curiosidad, pero no preguntó a dónde había ido. Me encantaba este cacharro, dijo Charlie con una sonrisa. Sin embargo, ahora las figuras parecían raras y sin vida. John hizo una mueca como si supiera en qué estaba pensando ella. No es lo mismo, dijo. Pasó la mano por encima de un pony como si quisiera rascarle detrás de la oreja. Apartó la mano, miró hacia otro lado y repitió. No, no lo es. Charlie desvió la atención para ver dónde estaban los demás y distinguió a Jessica y a Carlton vagando entre las máquinas de la sala de juegos. Las recreativas estaban apagadas con las pantallas vacías y parecían lápidas gigantes. Nunca me gustó jugar con ellas, dijo Jessica sonriendo. Movió una palanca que chirrió por la falta de uso. Se movía demasiado rápido y cuando empezaba a saber qué hacer me mataban y le tocaba al siguiente. De todas formas estaban trucadas, ¿sabes? Dijo Carlton guiñendo un ojo. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste un juego de estos? Preguntó Jessica mientras observaba de cerca una de las pantallas para ver qué imagen se había quedado grabada después de tantos años de uso. Carlton estaba ocupado sacudiendo una máquina de pinball para intentar liberar una bola. Bueno, esta pizzería... Está esta pizzería a la que voy a veces. Dejó la máquina en su sitio y miró a Jessica. Pero definitivamente no es como Freddy's. John volvía a recorrer al comedor pasando entre las mesas y dando golpecitos a las estrellas y a las espirales que colgaban del techo. Tomó un gorro de fiesta rojo de una de las mesas. Estiró la goma atada al borde y se lo puso en la cabeza de tal manera que las bordas rojas y blancas le caían a ambos lados de la cara. Oigan, vayamos a ver la cocina. Dijo. Charlie lo siguió cuando se encaminó en esa dirección. A pesar de que la cocina les estaba prohibida a sus amigos, ella pasaba mucho tiempo allí. Tanto que los cocineros la llamaban por su nombre o al menos por el nombre con la que oían a su padre llamarla. Charlotte. John oyó que alguien la llamaba así un día en preescolar y a partir de entonces le tomaba el pelo constantemente. Siempre conseguía provocarla. No es que no le gustara su nombre completo, era solo que para el resto del mundo ella era Charlie. su padre la llamaba Charlotte. Era como un secreto entre ellos, algo que no compartían con nadie más. El día que se marchó de Hurricane para siempre, el día que se despidieron, John titubeó. Adiós, Charlie, dijo. Nunca más volvió a llamarla Charlotte, ni en sus postales, ni en sus cartas, ni por teléfono. Ella nunca le preguntó por qué y él nunca se lo explicó. La cocina seguía repleta de cazuelas y sartenes, pero no tenía demasiado interés nostálgico para Charlie. Volvió al espacio abierto del comedor y John la siguió. Jessica y Cartoon regresaron a la sala de juegos al mismo tiempo que tropezaron con el umbral que unía las dos habitaciones. ¿Algo interesante? Preguntó John. Pues veamos, un papel de chicle, treinta centavos y Jessica. Así que no, la verdad es que no, contestó Cartoon. Jessica le dio un puñetazo de broma en el hombro. Ajá, ¿es que se nos había olvidado a todos? Jessica señaló otro pasillo al otro lado del comedor con una sonrisa malvada. Se dirigió hacia él rápidamente antes de que nadie pudiera responder y los demás la siguieron. El pasadizo era largo y estrecho. Cuanto más avanzaban menos parecía iluminar la linterna. El corredor desembocó por fin en una pequeña sala para fiestas privada amueblada con sus propias mesas y sillas. Al entrar, todos guardaron silencio. Delante tenían un pequeño escenario con el talón cerrado y un letrero en el que se ponía fuera de servicio con cuidadosa caligrafía. Todos permanecieron inmóviles durante un minuto. Después Jessica se acercó y dio un golpecito al letrero. La cueva del pirata dijo han pasado diez años y sigue fuera de servicio. No lo toques pensó Charlie. Oye, yo celebré mi cumpleaños aquí intervino John y también estaba fuera de servicio. Agarró el borde del telón y acarició la tela brillante con los dedos. No quiso decir Charlie pero se contuvo. Se reprendió. No seas tonta. ¿Crees que sigue ahí atrás? Preguntó Jessica en tono juguetón amenazando con descubrir de un tirón lo que había atrás la cortina. Estoy seguro de que sí. John esbozó una sonrisa balsa. Parecía incómodo por primera vez. Claro que sigue ahí pensó Charlie. Se echó atrás con cuidado y de pronto se dio cuenta de que los dibujos y los pósteres que nos rodeaban parecían arañas en las paredes. Iluminó con la linterna imagen tras imagen y todas ellas representaban distintas versiones del mismo personaje. Un zorro pirata grande y fortachón con un parche en el ojo y un garfio en lugar de una mano. Por lo general sirviendo pizza a los niños con hambre. Esta es la sala donde tú te escondías debajo de las mesas le dijo Jessica a Charlie intentando reír. Pero ya eres mayor ¿no? Se subió al escenario con paso vacilante y casi perdió el equilibrio. John le tendió una mano para que se apoyara. Río nerviosa bajó la mirada hacia los demás como si quisiera que le dijeran qué hacer y después agarró el extremo del telón adornado con borlas. Se puso la otra mano delante de la cara para protegérsela del polvo que caía de la tela. No sé si esta es buena idea lo dijo entre risas pero algo en su voz indicaba que en parte lo creía y miró hacia abajo un instante como si estuviera tentada de bajar. Sin embargo no se movió de ahí y volvió a agarrar el borde del telón. Espera dijo John ¿lo oyen? Todos se enmudecieron. Charlie oía sus respiraciones en silencio. La de John era deliberadamente tranquila la de Jessica en cambio era rápida y nerviosa. A medida que pensaba en ello su propia respiración empezó a parecerle extraña como si se le hubiera olvidado cómo hacerlo. Yo no oigo nada dijo Yo tampoco añadió Jessica ¿Qué es? Música Viene de Es un gesto hacia la sala en la que habían estado antes. ¿Del escenario? Charlie le dio a la cabeza Yo no lo oigo No es una es como una cajita de música contestó John Charlie y Jessica usaron el oído pero sus expresiones vacías no cambiaron Bueno tal vez era el camión de los helados musitó Jessica Pues no nos vendría nada malo uno ahora mismo John agradeció aquel comentario frívolo Jessica volvió a concentrarse en el telón pero John comenzó a tararear una melodía Me ha recordado algo murmuró Bueno allá voy anunció Jessica pero no se movió Charlie se sorprendió mirando fijamente la mano de Jessica que sujetaba el telón La manicura de sus pálidas uñas se encontraste con la tela oscura y brillante Casi parecía ese momento de silencio en el teatro en que las luces apagaban pero el telón aún no se había levantado todos estaban quietos expectantes pero no estaban viendo una obra de teatro ya no estaban jugando la alegría había desaparecido del rostro de Jessica sus pómulos destacaban entre las sombras y sus ojos tenían la expresión sombría de quien cree que lo que va a hacer tendrá unas consecuencias terribles mientras Jessica dudaba Charlie se dio cuenta de que le dolía la mano estaba cerrando el puño con tanta fuerza que se le estaba clavando las uñas pero no fue capaz de aflojarlo se oyó un ruido desde donde había venido un estruendo en cascada que inundó el espacio John y Charlie se quedaron paralizados y cruzaron miradas de pánico Jessica soltó el telón bajó del escenario de un saldo chocó con Charlie y de golpe le arrancó la linterna de las manos ¿dónde está la salida? gritó y John se acercó a ayudar palparon las paredes con urgencia Charlie persiguió el as de luz que se deslizaba por el suelo cuando todos habían recuperado la compostura Carton entró corriendo he tirado una pila de cazuelas en la cocina exclamó a modo de disculpas pensaba que estabas aquí con nosotros dijo Charlie quería ver si quedaba algo de comida respondió Carton sin aclarar si la había encontrado o no ¿es en serio? John se echó a reír puede que el guarda lo haya oído dijo Jessica nerviosa tenemos que salir de aquí se dirigieron hacia la puerta y Jessica echó a correr los demás limitaron y aceleraron al llegar al pasillo hasta alcanzar tal velocidad que parecía que algo los perseguía corran corran exclamó John y todos rieron nerviosos el pánico era fingido pero la prisa era real se deslizaron por la puerta uno a uno y después Carton y John se apoyaron en ella para cerrarla con el mismo chirrido quejoso todos agarraron la estantería la pusieron en su sitio y recolocaron las herramientas para que pareciera que nadie la había tocado ¿todo en orden? preguntó Jessica y John le tiró del brazo para llevársela de allí salieron rápido pero con cuidado siguiendo el camino por el que habían entrado y solamente con la linterna de bolsillo de Carton a través de los pasillos vacíos y el adrio hasta el aparcamiento no volvieron a ver la luz del guarda bueno ha sido un poco decepcionante reconoció Carton mirando atrás una vez más con la esperanza de que los estuvieran persiguiendo ¿estás de broma? le dijo Charlie mientras acercaba al auto y sacaba las llaves del bolsillo tenía la sensación de que algo que llevaba oculto en su interior se había despertado y no estaba segura de si era algo bueno o no vamos eso ha sido divertido exclamó John Jessica se echó a reír ha sido aterrador replicó bueno una cosa no quita la otra o si dijo Carton con una amplia sonrisa burlona Charlie se echó a reír y John la imitó ¿qué? preguntó Jessica Charlie sacudió la cabeza arriéndose todavía es solo que seguimos siendo iguales bueno somos distinto y mayores y todo pero somos iguales Carton y tú sigues sonando como una cuando tenías seis años sí claro contestó Jessica poniendo los ojos en blanco otra vez pero John asintió ya sé a qué te refieres y Jessica también aunque no quiera admitirlo volvió la vista hacia el centro comercial ¿están seguros de que el guardia no nos ha visto? ahora podríamos escapar de él ¿no? dijo con razón Carton que tenía la mano apoyada en el auto bueno sí supongo que sí concedió John pero no sonaba muy convencido tú tampoco has cambiado a nada dijo Jessica con cierta satisfacción deja de ver problemas donde no los hay ¿quieres? puede que no respondió John mirando atrás una vez más pero deberíamos irnos no quiero atentar a la suerte bien nos vemos mañana entonces preguntó Jessica mientras se separaban Carton se despidió brevemente con la mano por encima del hombro a Charlie se le cayó el alma a los pies cuando Jessica se aposentó en el asiento del copiloto y se abrochó con cuidado el cinturón de seguridad no era precisamente lo que más le apetecía no es que no le cayera bien Jessica solo que resultaba incómodo estar solas con ella era casi una desconocida de todas maneras Charlie seguía emocionada por la aventura nocturna y la adrenalina que conservaba le daba una mayor confianza le sonrió a Jessica después de esa noche tenían algo en común de verdad ¿sabes llegar al motel? le preguntó Jessica sintió y tomó el bolso que tenía a sus pies era pequeño negro y de correa larga antes Charlie ya la había visto sacar de él un brillo de labios un espejo un paquete de caramelos de menta un kit de costura y un cepillo de pelo diminuto ahora extrajo un cuaderno pequeño y un bolígrafo Charlie sonrió oye ¿cuántas cosas llevas allí adentro? le preguntó y Jessica la miró con una sonrisa los secretos de el bolso no se revelan jamás ¿sabes? dijo juguetonamente y ambas se echaron a reír Jessica comenzó a darle las indicaciones y su amigo obedeció girando a la izquierda y a la derecha sin prestar demasiada atención a lo que la rodeaba Jessica ya las había registrado así que fueron directamente a la habitación una caja de zapatos beige en dos camas de matrimonio cubiertas con brillantes colchas marrones Charlie dejó su equipaje junto a la cama que estaba más cerca de la puerta y Jessica fue hacia la ventana como puedes ver he tirado la casa por la ventana y he tomado la habitación con vista dijo abriendo dramáticamente las cortinas para revelar dos contenedores y un arbusto seco creo que voy a organizar mi boda aquí claro dijo Charlie divertida la pinta destirada y el aspecto de modelo de Jessica enseguida hacían olvidar que también era muy lista recordaba que de pequeña se sentía un poco intimidada cada vez que se sentaba para jugar y pocos minutos después se daba cuenta de cuánto le gustaba a aquella niña se planteó si le resultaría difícil hacer amigos con aquella apariencia pero no era el tipo de pregunta que se le podía hacer a alguien sin más Jessica se dejó caer en la cama mirando hacia Charlie bueno háblame de ti le dijo en tono confidencial imitando la voz de presentadora de un programa de entrevista o la de una madre cotilla Charlie se encogió de hombros incómoda ¿a qué te refieres? preguntó Jessica se echó a reír no lo sé qué pregunta tan horrible ¿no? ¿cómo se responde a eso? veamos ¿qué tal escuela? ¿algún chico guapo? Charlie se tumbó en la cama en la misma postura que Jessica ¿chicos guapos? ¿cuántos años tenemos? ¿doce? bueno y bien insistió Jessica impaciente no lo sé la verdad es que no su clase era demasiado pequeña conocí a la mayoría desde que se mudó a casa de la tía Jen y salir con alguno de ellos verlos de esa manera le resultaba forzado y muy poco interesante se lo contó a Jessica la mayoría de las chicas si quieren salir con alguien se buscan alguien mayor ¿y tú no tienes uno de esos? le preguntó Jessica por favor he pensado que prefiero esperar a que los de nuestra edad crezcan un poco muy bien Jessica estalló en una carcajada y enseguida pensó en algo que contarle el año pasado hubo un tipo Donnie estaba muy loca por él en serio era muy simpático con todo el mundo iba siempre vestido de negro y su pelo oscuro y rizado era tan denso que cuando me sentaba detrás de él solo podía pensar en hundir mi cara en sus tirabuzones me distraía tanto que acabé sacando un sobresaliente bajo en trigonometría era súper artístico un poeta llevaba consigo uno de esos cuadernos de cuero negro en los que siempre estaba garabateando algo pero que nunca le enseñaba a nadie suspiró soñadora pensé que si conseguía que me enseñara sus poemas conocería la verdad de su alma ¿sabes? ¿y llegó a hacerlo? preguntó Charlie ah sí contestó asintiendo con énfasis al final le pedí que saliéramos juntos porque era muy tímido y no me lo iba a pedir nunca y fuimos al cine nos besamos un poco y después subimos a la azotea de un edificio y le conté que quería estudiar civilizaciones antiguas y trabajar en excavaciones arqueológicas y todo eso y él me enseñó sus poemas ¿y descubriste el fondo de su alma? preguntó Charlie emocionada por participar en una conversación de chicas algo que le parecía completamente nuevo en su vida asentía con entusiasmo pero no demasiado se calmó a sí misma mientras Jessica se echaba hacia adelante en la cama para susurrarle los poemas eran horribles no sabía que fuera posible ser melodramático y aburrido al mismo tiempo al leerlo sentí vergüenza ajena se tapó la cara con las manos y Charlie se echó a reír ¿y qué hiciste? ¿qué iba a hacer? le dije que aquello no funcionaba y me fui a casa espera ¿justo después de leer sus poemas? oye todavía tenía el cuaderno en las manos Jessica eso es horrible seguro que le rompiste el corazón ya lo sé me sentí fatal pero fue como si la palabra me saliera sola no pude evitarlo ¿volví a hablarte alguna vez? sí claro es de lo más amable pero ahora estudia estadística y economía y lleva chalecos de lana ¿en serio que la arruinaste la vida? Charlie le tiró una almohada a Jessica que se incorporó y la casó ya lo sé seguramente se convertiría en un inversor millonario en lugar de un artista famélico y todo por mi culpa sonrió va seguro que algún día me lo agradecerá Charlie negó con la cabeza ¿de verdad quieres ser arqueóloga? sí así es respondió Jessica vaya perdón pensaba que sacudió la cabeza perdón es genial pensabas que quería hacer carrera en la moda ¿no? dijo Jessica la verdad es que sí no pasa nada yo también lo creía quiero decir que me encanta la moda sí pero me parece que no da para mucho ¿sabes? y me parece increíble pensar que ¿cómo vivía la gente hace mil años o dos mil años o tal vez diez mil años incluso eran iguales a nosotros pero completamente distintos me gusta imaginarme viviendo en otras épocas otros lugares pensar en quién habría sido pero bueno ¿y tú? Charlie se tumbó boca arriba mirando el techo de piezas sueltas de poliestireno manchado la que tenía encima estaba torcida espero que no haya bichos allá arriba pensó bueno no lo sé dijo lentamente creo que es genial que sepa lo que quieres ser especialmente tú pero la verdad es que yo nunca he tenido un plan bueno tampoco hace falta uno o que lo sepas de una vez puede ser contestó Charlie pero no sé tú ya sabes qué quieres dedicar toda la vida que te queda de resto John sabía que quería ser escritor desde que consiguió sostener un lápiz en la mano y ya le están publicando incluso Gordon no sé qué plan tiene pero es evidente que detrás de todas esas bromas hay una estrategia elaborada en cambio yo voy sin rumbo bueno en realidad eso no importa le dijo Jessica yo diría que la mayoría de la gente de nuestra edad tampoco tiene idea además puede que cambie de opinión o que no entre en la universidad o cualquier otra cosa es imposible saber qué pasará oye voy a cambiarme necesito dormir entró al baño y Charlie se quedó donde estaba contemplando aquel techo de aspecto lamentable tenía la impresión de que su completo rechazo a pesar algo en el pasado o en el futuro se estaba convirtiendo en un defecto vive el presente solía decirle a tía Jane y Charlie se lo había tomado muy a pecho no te regodees en el pasado no te preocupes por lo quizá nunca suceda en octavo grado se había apuntado a un taller con la vaga esperanza de que la mecánica despertara en ella algo de talento de su padre que desatara una pasión heredada latente pero no fue así construyó una caja de pájaros chapucera para el jardín trasero no volvió a apuntarse a ningún otro taller y la casa para pájaros solo atrajo una ardilla que la derribó de inmediato Jessica salió del baño con una pijama de rayas rosas Charlie entró se cambió y se cepilló los dientes a toda prisa para ir a la cama para cuando salió Jessica ya estaba bajo las mantas y con la luz de su mesilla apagada Charlie apagó también la suya pero la luz del aparcamiento se filtraba por las ventanas a través de los condonedores volvió a levantar la mirada hacia el techo con las manos detrás de la cabeza ¿sabes qué pasará mañana? preguntó la verdad es que no respondió Jessica sé que habrá una ceremonia en el colegio bueno sí eso lo sé pero tendremos que hacer algo que arranca hablemos por ejemplo lo dudo dijo Jessica ¿por qué quieres decir algo? no solo me lo preguntaba ¿sueles pensar en él? preguntó Jessica a veces intenta no hacerlo contestó Charlie con una verdad a medias había sepultado el tema de Michael en su cabeza lo había escondido tras un muro mental al que nunca se acercaba evitar el tema no le suponía un esfuerzo de hecho ahora le costaba pensar en él ¿y tú? la verdad es que no es raro ¿verdad? sucede algo lo peor lo peor que puedas imaginar y en ese momento se te queda grabado como si fuera a ser así para siempre y pasan los años y se convierte en una cosa más de lo que te ha sucedido no es que no sea importante ni terrible pero ya pasó como todo lo demás ¿sabes lo que quiero decir no? bueno creo que sí dijo Charlie claro que lo sabía simplemente intento no pensar en ello sí yo igual le dijo Jessica justo la semana pasada fui a un funeral lo lamento dijo Charlie incorporándose ¿estás bien? sí tranquila casi no lo conocía no era más que un pariente mayor que vivía lejos creo que lo vi una vez pero casi no me acuerdo de él fuimos sobre todo por mi madre pero fue un velorio a la antigua usanza como en las películas de cuerpo presente todos pasamos junto al ataúd cuando me llegó el turno lo miré y era como si estuviera dormido ¿sabes? tranquilo y reposando como siempre dicen que parecen los muertos nada de lo que veía me hacía pensar en que hubiera fallecido todos los rasgos de su cara tenían el mismo aspecto como si estuviera vivo la piel estaba igual el cabello estaba igual pero no estaba vivo y yo lo sabía lo habría sabido de inmediato aunque no hubiera estado en un ataúd sí sé a qué te refieres ¿hay algo en ellos cuando están? dijo Charlie con suavidad suena tonto cuando lo digo pero cuando lo miré parecía muy vivo y sin embargo sabía tenía la certeza de que no lo estaba eso me puso la piel de gallina le dijo Jessica es lo peor ¿verdad? continuó Charlie cosas que actúan como si estuvieran vivas pero no lo están ¿a qué te refieres? preguntó Jessica quería decir cosas que parecen vivas pero no lo están añadió Charlie rápidamente deberemos dormir ¿has puesto la alarma? sí dijo Jessica buenas noches sí buenas noches Charlie sabía que le costaría un buen rato conciliar el sueño también sabía a qué se refería su amiga probablemente mejor que la propia Jessica el brillo artificial de unos ojos que te seguían cuando te movías como harían los de una persona de verdad los ligeros bandazos de animales realistas que no se desplazaban como lo haría un ser vivo los fallos ocasionales de programación que hacían que pareciera que un robot había hecho algo nuevo algo creativo su infancia había estado repleta de ellos había crecido en esa extraña franja entre lo vivo y lo no vivo ese había sido su mundo y el de su padre Charlie cerró los ojos ¿cómo le afectaría todo aquello? eso estaba por verse le afectaría a ... y Gracias.